Bueno, pues aquí estamos de vuelta, saltamos como decía yo antes al grupo A, ahora tenemos a, bueno, pues los equipos de CRG contra Q, Tigers y después saltaremos en el último partido del día entre Payne y por supuesto Joey Flash Wolves, Rarum, lo único que le falta a este Mundial es que Joey Flash Wolves pierda con Payne Gaming. Ya, se hunde el estadio, Quentin, se hunde el estadio, como gane Payne Gaming y los brasileños se vuelven locos, pero en fin, tal y como está siendo este Mundial, en fin, ESL me va a tener que pagar un marcapasos, porque yo no aguanto más, esta patata, Quentin, está a punto de explotar ya. Bueno, Rarum, te toca apechugar. Joder, si me toca apechugar, un corazón nuevo es lo que voy a necesitar y mi gato no tiene pinta de querer cerrarme el suyo, pero bueno, Quentin, LOL. Madre mía, es que es un no parar, tío, es un no parar, Q, Tigers contra CLG, es un partidazo. Hombre, sí, 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 es un partidazo, pero yo esperaba más de Q, Tigers, porque al final, el rollo a mí no me gustó como jugaron contra Joey Flash Wolves, perdieron, bien perdido, Stick hizo una gran partida. Y desde luego, el que sí me gusta es el que tenemos en pantalla, el señor Prey, señor Gorilla, también hay que hablar, lógicamente, del support, uno de los mejores del Mundial, sin ninguna duda. Y a lo mejor el que no está entre los mejores del Mundial es el Middainer, el señor Kuro, pero eso no quita que cuando Q, Tigers juega a pokeo, sean la hostia, vaya. Claro, hay cosas que son como son. Sí, por cierto, me están llegando a contenir informaciones desde los bajos fondos, diciéndome que se ve que hay algún tipo de bonus ahora que alguien se ha marcado una venta. ¿Ah, sí? ¿Otra vez? Sí, creo que sí. Eso se está comentando, ya te digo, por los bajos fondos, lo que se comenta por los bajos fondos no siempre es relevante o cierto. Y ya veremos si se termina confirmando. Bueno, Rarum, votaciones. Es complicada esta, ¿eh? Que a mí el corazón me dice Q, Tigers. A mí es que el corazón me dice Q, Tigers, pero la cabeza me dice CLG. Sí, joder, cuéntilo, madre mía, ¿qué estamos diciendo, tío? ¿Qué estamos diciendo? Es imposible lo que está pasando. Pues lo que estamos viviendo en el Mundial, sorpresas. Sí, no, sorpresas y locura. Venga, yo confío en CLG, vale, va. CLG que se las va a ver contra Q, Tigers. Yo voy a votar por Q, Tigers, va, para llevarte un poco la contraña y para meterle un poco de chicha a esto. Y espérate que tenemos aquí el colega Zayn Esparza. Después de verlos contra los YoA Flash Wolves, estoy aún más confiado que antes de que podamos ganarles. Y no se ve tan fuerte como lo que pensé que eran. Definitivamente no voy a underestimarlos, porque son la segunda parte de la korea y todavía es un equipo muy fuerte. Pero tienen muchas frutas. De lo que vi en su juego. Y creo que definitivamente podemos explotarles y salir de arriba como un mejor equipo. Oye, están comentando en el chat que no aceptamos ni una, eso no es verdad. Y la única que he fallado desde antes de ayer es la de ahora, de la última partida. Cuidado. Yo esa y la de... Que no son tantas. Y la de KT. Claro, es que tú pensabas que... Ayer, la heavy que clavamos tú y yo, ¿cuál fue? La de... La del EGD. Una heavy heavy. No, 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 no. No, no, una más heavy que eso. A ver, espérate. ¿Quién jugó? Sí la recuerdo, la Invictus. ¿Invictus perdiendo con IHQ? Sí, esa. Esa. ¿Esa fue la que clavamos? Sí. Que me dijisteis que no la había dicho yo y sí la había dicho. Pero bueno, señores, los jugadores, en realidad los conocéis, los tenéis muy vistos. Si sois seguidores de esta casa, habéis visto muchos partidos de ambos equipos, Quentin. Porque como sabéis, aquí hacemos tanto LCK como LCS norteamericana. Los damos todo. Salvo algunas ligas de por ahí. Pero tenemos a Smeb en la toble, en Hujin, en la jungla, Kuro, como midlaner, Prey, como de Carrey. Quentin, uno de los mejores supports de Corea, Gorilla. Acompañando aquí al colega Prey. Efectivamente. Por cierto, sí me equivoqué ya ayer. Ahora lo estoy pensando. Te dije que el EGD iba a ganar. Y el EGD, hostia, pencobasto además. Por cierto, antes yo pensaba, y lo he dicho, que según la cabeza iba a ganar Cloud9, según el corazón fanatic, y me he equivocado. Pero bueno. ¡Chavales! ¡Empezamos! ¡Pixivans! Vamos a meterle zapatillas a este partido. Quentin Q, Tigers contra Counter Logic Gaming. Ah, por cierto, Rarum, lo de los bajos fondos. Parece ser que el multiplicador, en vez de multiplicar por dos, multiplica por tres. Pues nada, festival del humor. Así que yo me sé de uno que alguien me va a regalar algo hoy. No vas a ser tú, porque eres más agarrado, macho. Vale, podemos hacer un intercambio de regalos misteriosos, si quieres. Eh... Bueno... Después, Quentin, que ahora tenemos asuntos más importantes entre manos. Darius baneado. Mira, 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 mira que gangsta que es a frumo con el palillo, tío. ¿Has visto a alguien con más suaj que a frumo? A ver si nos lo vuelven a enfocar con un palillo, tío. Jugando con un palillo. Veigar, Darius, Lulu, fuera. Mientras tanto, Kalista, Gangplanko, que está baneado en un 99,9% de las partidas. Vamos a ver qué pasa con Juehue Kaiser. Imagino que lo van a banear los chicos. Mira, 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 mira. Ahí está el Mordekaiser. Y vamos a ver qué hace Jujín. Instarrexai. Lo han tenido claro, ¿eh? Y tan claro. Tengo que ir con cuidado, Quentin, cada vez que digo suaj, porque le pongo tanta intensidad que un día de estos me va a reventar una vena del cuello. Pero bueno, mientras sea del cuello, vamos bien. Zion Spartan y X-Mizzi ahora mismo a los mandos. Señor Jake Puchero, Quentin, otra de las cosas bonitas del League of Legends. Conseguiría solventar sus problemas de visado para estar hoy aquí. También se ha confirmado que estará en la siguiente fase. Si es que Clown Knight y Counter-Nogin Gaming se clasifica, Elise Azir directamente. Y Kuro enseña un Zed, Quentin. Podría ser una solución, aunque nos extrañaría bastante. Yo solo espero que Kuro juegue en alguna partida con posición de pokeo. Pero... Como con Razir no es que Baru sea genial, aunque no está nada mal. Un Xera, hombre. Un Xera. Fantasma en Flash. Te valen los hechizos. Mira, me gusta el comentario que dice Ignacio por Twitter. Dice, bien dicho, Rerum. En SL España dais todas las ligas de primer nivel. Visto el nivel en China. Hostia, es un palo duro ese, eh. Es un palo gratis. Ahora también te digo que tienes razón. Sí, y tanto que tienes razón. Nosotros no damos la liga china, damos europea, norteamericana y coreana. Y viendo cómo está el panorama, pues queda todo dicho. La China que seguirá aparcado en la temporada. Lleva jugando hace un montón de tiempo. Y además el split de verano en Corea las últimas semanas también se animó con el AD Carry. Pero en este mundial no están destacando precisamente por aparecer. Ahora, la primera partida, acuérdate cómo lo jugó. Y las flechas que daba el tío. Y en cuanto a Kennen, uno de los super favoritos de Gorilla. Probablemente estén interpretando qué es lo que van a tener delante, además de Azir. Para poder elegir el midlaner y el top. Lo más lógico y razonable es que Smeve elija a ciegas. Blitzcrank. ¿Qué? Me parece una idea magistral y te voy a comentar por qué ahora, Quentin, Blitzcrank es un pick genial. No solo porque a Frumo lo juega al nivel de Dios, sino porque estás delante de una botlane a la que le haces counter basto. Es decir, a Kennen le metes un silencio y tienes un cono con patas. Especialmente si es Kennen support. Lo pillas, lo revientas. Le metas el silencio, etcétera, etcétera, y lo revientas con el equipo. Y exactamente lo mismo pasa con Ashe. Además, ese Blitzcrank support lo que le hace o puede obligarle a Qtigers a hacer es mandar el Kennen a otra línea y piquear otro support que no tenían pensado jugar, como puede ser el caso de Samorgana. Y obligar a Smeve a jugar Kennen en la top lane. Jugada magistral, Quentin, en fase de Pixie Bans por parte de CLG. Ya estamos con el nocturne todas las tardes. ¿Por qué aparece ahora? Mira, mira, al final ha sido Morgana, ¿eh? Señores, no lo estáis viendo, pero... Tiempo de la partida, Rarun, cuéntame. Estoy en 48 segundos en CLG. 48 segundos. Espérate. Perdonad, porque... 39, 37, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26. Por eso eso cuenta mi magistral pick. Me pega el nocturne y el problema es que me cambia desde ahora y tengo que buscarlo en todo el tiempo. Ya está. En fin, el último pick, Rarun, que debería ser un top laner en teoría. Una cara de concentración. Bueno, busco el tiempo, chaval, es complicado esto, ¿eh? Lo único que nos falta es un top laner por parte de CLG. Un top laner que se las va a ver sobre el papel contra el pequeño Kennen. Me gusta el pick de Olaf para Zion Spartan. Counter Logic Gaming con el pick de Blitzkrank. Ha reventado la composición de Kubu Tigers. Qué fase de pick, si no, está magistralmente jugada por parte de CLG, Quentin. Y con el pick del vikingo Impío ya tenemos a los 10 para gerirte el invocador. En Kubu Tigers es Mep, que parece que va a ser el que juega a Kennen. Y no Gorilla. Hojin con Rekshai, Kuro con Víctor, Prey con Ashe y Gorilla con Morgana. Ahí está, Quentin. En las filas del equipo norteamericano, en las filas de Counter Logic Gaming vamos a tener a Zion Spartan, que va a jugar con el vikingo Impío, con Olaf, Xmithie, con Elise Pobelter, con el emperador de Shurima, con Nazir, Doblelift. Con Tristana y mi colega Fromu, Quentin, con Blitzkrank. Hay el Blitzkrank. Me goista. Hay el Blitzkrank. Puede ser un fail. Pero hay que reconocer y hay que decirlo para que quede claro. Que Fromu con Blitzkrank es el puto amo. Mínimo. ¡Ojo! ¿Por qué es un crack? ¿Es una bestia? De hecho, hay gente que defiende que es el mejor Blitzkrank del mundo. Lo que pasa es que, hombre, con Madlife ahí es complicado hacer esa apuesta, ¿eh? No sé. Y aquí tenemos... ¡Jo! La Ashe Marauder mola un montón, por cierto. Si me permites mi opinión al respecto. Está bien, está chula. Molona, Quentin. Es quien molona. Y ahora a ver si CLG gana. Hemos apostado tú por Q y yo por CLG, ¿verdad? Sí. Vale. A lo mejor me estoy inventando ya cosas. Ahora cambiar sería ventajista, Quentin, aunque definitivamente, como comentaba antes... Es por cambiar. Es por tener claro que yo he elegido el equipo que me gusta más la composición de momento. Menos el Blitzkrank. Sí, no, no, no. Quentin, el Blitzkrank ha sido un pick maestro en la fase de Pixivans. Y cuidado porque ese... Mira, 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 mira. Es tío solo Q y Quentin invade con Blitzkrank. Me gusta, me gusta, me gusta. Guardia en división de Hujin. Se acabó. Hombre, puede seguir invadiendo, aunque les estén viendo. Lo que pasa es que les han pintado. Y muy bien, Q-Tiger es lógicamente en respuesta. Avanza a líneas. Pone wards para poder asegurarse... Elegir si hay un cambio de líneas o no. Ahora, el arma hay una cosa que no estamos viendo a lo largo del Mundial en general. Y es que los equipos no están siendo pillos. No estamos viendo... Aunque, claro, Kuro se ha cubierto bien contra esto, ¿no? Pero no estamos viendo al botlane ir medio. Y desde ahí elegir a qué lado vas en función de lo que ves. Y parece que se lejeron en esta partida. Y Q-Tiger tampoco. Los dos irán al bot. Salvo que cambien de opinión cuando vean a Double League pasar. Y cambian de opinión. Mira, 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 mira. ¿Cómo se ha parado? Esto es lo que mola, esto es lo que mola al final. Cambio de líneas. Sí, sí hay cambio de líneas. Bueno, pues Kena en contra dos es un pedazo de personaje, vaya. Sin duda. Personaje mucho mejor que Olaf en una situación de cambia de líneas. Quentin no tiene costos de manada. Tiene buenos rangos, rango de autoataque también. Buena reacción allí. Y bueno, un buen planteamiento de base por parte de Q-Tigers. Pero bueno, estamos en las mismas. Y fíjate qué inteligente es cómo le dejan el Gromp aquí el colega Afrumu. A base de mazazos se lo va a reventar. Vaqueo Quentin y hacer un poco de robin. Para que no entendáis por qué le dejan el bicho. Para que suba a nivel 2 y empiece a rotar desde línea. Y no tengas que esperar ni quitar experiencia a Tristana. Simplemente por eso. Lo que pasa es que, claro, ha tenido que ir a base. De paso compra potis iguales, esas cosas. Y de momento el planteamiento inicial de CDGA me parece genial. De momento. Porque tienen ventaja en todo. Smith y lo bueno de ese Elise es que no tiene que tanquear. Zion Spartan está a nivel 2 al igual que Smith. Pero Zion Spartan va a línea y Smith sigue jungleando. Y además tiene esa Blitzcrank que ya puede romear siendo nivel 2. Cosa que Morgana tampoco. Por cierto, los Mukher han cazado. Muy buen pájaro. Qué tiempo es aquello en el que el pájaro daba oro. Ay, Quentin LOL. Llevamos mucho tiempo aquí. Como dice Nocturne, somos los primeros, somos los últimos. Vamos a ver qué pasa. Porque los hijos de Qtiger se están volcando sobre la doble. Y el único que no está ahí es Kuro. Quieren echar de aquí a este par a Fermo y Zion Spartan. A pesar de tener un Blitzcrank, van a tener que irse. No hay más historia. Y una vez más, Quentin, cómo pasaba con la partida de Chequo. Aquí el que está triunfando es Doublelift. Y que Doublelift triunfe, una de carry tan talentoso y tan hiper carry, por definición, como es él. Es una auténtica y muy fuerte ventaja. Nivel 3. Pronto 4. Oh, qué bien. Madre mía, Flummo. Que empieza con el Dear Respect. Consigue llevarse el Kruk grande. Qué importante es, eh. Aunque parezca que el gancho lo ha fallado, en realidad ha dado el objetivo que buscaba. La experiencia en reducir esa ventaja, entre comillas. Y de momento, insisto, que Qtiger este swap no lo está ganando. No, para nada. Evidentemente no es la relación de llevo objetivo o no llevo objetivo. No es la sensación de llevar ventaja o desventaja en términos de experiencia. Pero es que, como le gusta decir a Rarum, los recursos para tirar una torre, cuatro personas. Y en CLG solo una. O una y media. Porque Disse ha ido y ha vuelto, ¿no? Un paro de ventaja. Y encima, uno lo van a conseguir. ¡Ah, Flummo con el flash! Se metía directamente por Hojin. Le saca el destello. Madre mía, este tío está a la mínima. Y si además te dejé conseguir deshacer el cambio sin perder la torre, es un GG absoluto. Pero creo que sí la van a perder. Sí, no, no. Y tanto, no. Lo que va a hacer aquí, o lo que han conseguido Quentin es molestar, quitarle el destello a Hojin. O sea, de que a Formo tampoco tiene destello. Pero es ya lo que podíamos esperar. Eso sí, Doublelift nivel 4 respecto al nivel 3 de Prey. Y este cambio me parece muy inteligente. Especialmente si CLG puede controlar la zona del dragón. Porque fíjate que instantáneo están pingueando ya Q-Tigers a ese objetivo Pobelter. Quentin, 27 a 39 en subtítulos con uno de los mejores midlaners de Corea. No es Faker este señor, pero es muy bueno igual. Y mandan a Doublelift hacia la top lane. Quentin, eso significa que el foco está en esta torre de top por parte de Counter Logic Gaming. Que pueden permitirse perder el primer dragón sin duda. Ya tienen la Guijón Pobelter. Piedra de visión para Xmithie. A controlar el partido. Se ha hecho una piedra de visión muy inteligente. Especialmente si quieren tener alguna opción de dragón. Fujin. Que le han avisado con ese buffo de los raptores. Que él estaba viendo con un guardián de visión y que lo acababan de colocar. Así que ha decidido retirarse. Y Gorilla y Prey a la top lane. Así que Quentin, el plan del dragón por parte de Q-Tigers cancelado. Muy buen pájaro por parte de Prey. Ha visto a Froomu. ¿Y quién tienes el plan? Utilizar ese pájaro para cruzar todo el mapa. Oh, Zion. Zion. No, no creo que le pase nada. Aunque de llegar al stun. Mira, 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 mira. ¡Qué bien lo ha hecho! Ve y te anda, parece Smithie. Abre el Kokune. Bueno, pillaba a Honin. Pero no tiene la hacha todavía. La va a recuperar. ¡Oh, sí! ¡No impacta! Y ahora viene a Froomu. No tiene flash. Así que con eso no cuentan. El hacha, Ratu. El hacha. Un slow y quizás lo hubiera cambiado todo. Quizás a Froomu hubiera podido llegar con esa mano. Pico, mientras tanto, para doble. Pico para Prey. Quentin, el pick de Blitzkamp va a dar muchísimo que hablar, insisto. Diferencia de subtítulos relativamente baja. 11-17. Doble espada de Doran para Kennen. Muy estándar todo. Tiene ese tomo amplificador. A ver si tira por el Rush de... El Zonias. Arriba, Mosa de Carris y Prey. Que lo tienen muy cuidado. Con esos dos guardián de visión en el río Quentin. Que menos. Se trata de una Ashe muy inmóvil. Y... Por mucho que... ¡Ay, cuidado, Hoshin aquí! Primera sangre. Y ahí venía el flash perfecto. Y esto es primera sangre para Smeb. Bueno. Muy fácil, ¿eh? Muy fácil la cazada. Buen mining de Gorila. Luego llegaba Kennen, lógicamente, con Hoshin. Y kill... Muy facilito. Demasiado facilito, Quentin. Demasiado facilito. Y ese kill para Kennen... Al menos debería ponerle las cosas relativamente sencillas al uno contra uno. Pero el factor Doble if sigue sin estar bajo control por parte de Qtigers. Evidentemente sea primera sangre. Son buenas noticias. En el marcador de oro lo estamos viendo. Pero de todos modos, mientras Doble if siga rodando, CLG rueda con él. Y en las piezas del bacteriófago Zion Spartan. Aguijón, Popelter, Piedra de Visión. Como comentábamos antes, ya tiene la espada del acechador. Xmithie. Espada del acechador también para Hoshin. Pronto recuperar el destello. Y a ver qué pasa entre estos dos al dos contra... Al dos contra dos, Quentin. Porque con la presión y... Sin la torre en las espaldas... Los chicos de CLG no se pueden sentir muy cómodos. No tenían Visión en el río. Bajan por ahí ahora mismo a Froome y Doble if. Intentando, sí, efectivamente, limpiar la zona. El control del cangrejo de río que va a ser para ellos. Inteligentes aquí. La online de CLG. Y la rotación a medio puede ser evidente. Puede ser evidente e inminente. Y la presión que tienen abajo también. A manos de Zion Spartan contra Smep es muy buena. Aquí CLG puede intentar algo. Yo creo que pueden intentar el rush a medio. Especialmente si Kuro se va. Se está yendo. Kuro se ha ido con Hojin al azul. El timing es pésimo. Aquí CLG. Puede llevarse un buen trozo esta torre. Medio, Quentin. Sí. Puede que se acaba de pegar una patinada, creo. La flecha de Prey va a dar, ¿no? Va a dar seguro. Y ahí tenemos el engage. Va a llegar el teleport. Aparecerá el mef con nivel 6. El tiempo es suficiente. Llega el vortice. El ultimate de Belter. Kill para Kuro. Atención a FromWare. Recuperado el flash. Activa la W. 2-0. Qtigers. Y Prey dio la flecha. Una flecha de las más fáciles porque supone que se van a caer en la torre. Pero la tienes que dar. Qué bien. Claro, esta jugada yo creo que la hemos hecho todos hace muchos años, ¿eh? Cuando éramos nivel 13-14 y subíamos con Ase medio. Tiraba la flecha desde base. Teleport. Dabas a otro medio y le matabas. Bueno, sí. A veces cuela, Quentin. Aquí ha colado bastante bien. La flecha de Prey era muy buena. También a FromWare es increíble como ha timeado la mano porque ha pescado directamente a Smep. Smep que tampoco es que haya tenido mucho papel en esta teamfight. Pero claro, el cebollazo que ha metido Kuro, pues en fin. Pobre Pobelter todavía está recogiendo trozos de sí mismo por la grieta del invocador. Ese dragón que todavía está incierto. Los chicos de Qtigers empiezan con ventaja en el marcador de oro. Pero va a estar todo alrededor de lo mismo. Le están dejando las mejores oleadas. A Doublelift está farmeando arriba muy tranquilo. Ahí, ahí, ahí. Pobelter, ahí, ahí. Y el binding es bueno. Ahí está el flash. Viene a utilizar lo que viene. A corto dos, Hoji en el salto. Y esto es kill para Kuro con el rayo. Se flaseaba a FromWare. Llega el puñetazo, el gacheto, brazo. Kuro bajo todo. El binding es bueno. Tiene prender. Kuro se salva por poco. El rapper de Smithy tiene que flasear también el midlaner. El rayo sobre Smithy. Las cadenas. Y kill para Hoji. ¡Oh, cómo la toca esta gente! Tienes Pardant no va a utilizar la ultimate para esto. A ver si nos ponen la repetición. ¡Madre mía! Hoji, Quentin, que le ha cortado el salto a Pobelter con el destello no cap. Cómo ha colado el láser también con máxima seguridad. El bueno de Kuro para cepillarse a Pobelter. Y el kill sobre Xmithy. Hoji con la Q enterrado desde Cuenca. Le ha dado sin problemas. Increíble. Quentin, League of Legends de fantasía. Lo que acaba de jugar ahora mismo. Q Tigers 2-0-1 Kuro. Muy peligroso con ese Victor. Quentin Pobelter ya que en el Códice Diabólico va a tener el diente de Nashor pronto. Vara innecesariamente grande para el bueno de Smeb. A ver si es por la repetición, ¿no? Que no nos ratilleen como en la LCK. Ahí que vamos. La maldición de Kaster. Chavales, aquí pescaban a Pobelter. El campo gravitacional de Kuro era muy bueno. Tiró al destino. Fijaros aquí League of Legends de magia, insisto. Pobelter que no podría seguir avanzando. Y con el láser Kuro y con mucha seguridad se cepillaría a Pobelter aquí. Nos han cortado la repetición, Quentin. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué, Rito? ¿Por qué? Salud. Lo más normal es que si ocurre esto es porque hay pelea en directo. Sí, pero no es el caso. No, 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 no. No lo es. En fin. Vaya partida de Gorilla. 0-0-4. El único que ha estado en todas las muertes. Y Prey, que pese a que dio la flecha... ¡Oh! Hablando de flecha. Ahí da Afromu. Llega Gorilla. El binding es bueno. Prey va a frasear. No, parece. Aparece Hojin y la Q. Pues... No sé si flasheando se llaman el kill, pero... Ahí hubiera andado la cosa, ¿eh? ¡Uy! Y ahí va el combo de Kuro. No impacta. Ahí está también el knock-up de Pobelter con el muro. Está tocado. Aparece Hojin en el rayo. ¡Otro kill para Kuro! Zayn Espartan que busca matar al midlaner. Esquiva el hacha. Y se va a salvar Kuro. Sí. Madre. A ver quién es el guapo que va con el Víctor este ahora, ¿sabes? Bueno, meto unos viajes con Dimbota. Esa reacción de enfriamientos para Kuro. Está metiendo unas toñas impresionantes. Mientras tanto, Ashes sigue farmeando arriba sola. Doublelift desaparecido toda la partida, farmeando. A ver si saca el carro la estrella del equipo de Counter Logic Gaming. Mateterio favor para Zayn Espartan. Pero como bien dices, la gran preocupación ahora mismo es Kuro y su daño mágico. Aún así, Zayn Espartan casi conseguía meterle... Clavarle el hacha definitivamente. Pero el 5-0 está muy bien repartido a favor de Q-Tigers. Primer dragón del partido que todavía no está presente. Y fíjate el control de la visión que tiene Q-Tigers del mapa en general. Es increíble la cantidad de guardián de visión estándar que tenían. Y aquí tenemos la repetición de lo que sucedía con el mono de Pobelter. La ulti por parte de Pobelter era muy buena. Pero ahí aparecía el apoyo de Hushing en el campo gravitacional. Que le cortaba el paso hacia la seguridad de las torres al mono de Pobelter. Aquí voy a un juego de pies esquivando esa hacha. Quentin llega a conectarle esa hacha y Kuro estaba muerto. Pero se ha apartado a tiempo. Vara explosiva para el mono de Kuro. Jugador destacado de momento de Q-Tigers. Pero Quentin es eso. Estamos, yo al menos, a la espera. De que el amigo Pobelter aparezca. Que aparecerá, eh. Cuidado. La pregunta es si la partida estará remontable una vez aparezca. Pues quién sabe. El tema es que de momento no tiene pinta. Porque el problema que tiene CDG y la gran ventaja que tiene también el equipo de Q. Es que es Q el que elige cuando pelear. Lo hemos dicho un montón de veces. En el momento que tú eliges a ASE. En el momento que tú eliges a ASE. Tú eres el que, digamos, que tienes en tu haber. El elegir cuando vas a iniciar con la flecha. Y si la fallas, esperas a la siguiente. Que como mucho pierdes un objetivo. Pues hombre, pues sí. Pero tampoco es un gran problema. Raro. Llegamos ahora al minuto 15 justo. Y a ver, Gorilla. Gorilla con el binding. Daba a Pobelter. Llega el charco. Y la flecha vuelve a ser buena. Pilla no a Mizi. Mira, Gorilla, cómo se mete. Aparecía Smith con el teleport. Dos muertes para Q. Tigers van a ser tres. A From U. El binding de Gorilla no va a llegar. Pero se frasea y kill para Prey. Y el gancho le ayuda al final. Cuidado, está tanqueando. Tiene que frasear Dober y Fesme. El Zuri que no impacta. El no caso le sale en Spartan. Va a caer cuatro kills para Q. Tigers kill para Kuro. Hasta luego. 9-0. Raro. Está de repaso. Quentin estaba pensando sobre lo que dices. Y tiene esta razón del mundo. 15, casi 16 minutos sobre la galleta del invocador. Y Counter Logic Gaming todavía no ha probado muerte. Y ya es que una repetición de lo que sucedía. Tenían más o menos el control hasta que se ha empezado a liar. Se centraba mucho sobre Kuro. Muchísimo castigo. Pero mientras tanto Smep se llevaría a Xmith y Pobelter. Que también terminaría palmándola. Y es eso. Te has llevado el midlaner. Pero has gastado tanto. Que ahora te van a barrer a From U. A pesar de esa buena mano. Terminaría cayendo. Eso sí. Tiene el dragón. Es para Counter Logic Gaming. Ahora sí que nos han cortado la repetición en buen momento. El Sonya es que está cerca de Smep. Esto es lo más normal cuando te cortan una repetición. Que pase algo. Sí. Sí, sí. Y fíjate qué pena. Prey se ha quedado a nada. A muy poco. A unos 600 y pico de oro de tener el fiel infinito ya. Una pena. Sí, pero tampoco... Es que no es un gran mal. Porque vuelves a lo mismo. Es esperar a que tengas flecha. Y tengas una situación clara para buscar la pelea. Para Prey es lógico. Lo único que tienen que hacer es aguantar un poquito. E intentar ir atacando poco a poco. Y ya está. Hojin siga lo suyo. Explotando la ventaja. Gran partida de Juna. Bueno, en realidad gran partida de los cinco. De hecho, parece que en Q-Tigers has cocido la derrota del viernes. Esto es torre fácil. Primera de la partida para Q-Tigers, por cierto. Ah, no. No, no. Cuarta, cuarta, cuarta. Cuarta, cuarta. Perdón. Me dio ahí de símbolo. Cuarta torre de la partida. Son unas cuantas partidas. Ya, cuento y llevamos desde las dos aquí al pie del cañón. Y luego nos queda. Pero 7000 de oro de diferencia, ¿sabes? Y hasta la torre de Acil. Queda un poquito de oro también. Y ya no cuenta como torre. Sí, menos mal que arreglaron eso. Era un bug un poco incómodo. Molesto para el espectador. También fíjate en ese cetro abisal que se ha completado. Kuro ya. Kuro ya. Las toñas que mete no tiene nombre. Esa Heister que ha actualizado también. Pobelter va con el diente de Nashor. Se ha quedado estrictamente por detrás de Kuro. Al 20 sale Nashor. Filo infinito ya completado para Prey. 160-1-0-3. El crack coreano. Mientras tanto, Doublelift. Todavía al igual que el resto de su equipo. Sin cepillarse a nadie. Zayn Spartan que, como es normal, irá a la cuchilla negra de primeras. Pero fijaros en Smef. Ya tiene el Zonias. Podrá abusar y podrá meterse todo lo profundo que quiera en teamfights. Y Quentin, vamos a ver. Porque aquí, evidentemente, todavía queda mucho asuntillo. Pero, evidentemente, Cool Tigers. Minuto 18. Casi 19. 7k de ventaja. Es mucho oro. Lo único que está aguantándose más o menos para CLG. Es el hecho de que tienen Tristana. Y que esta Tristana la lleva a Doublelift. Y todavía no ha muerto. Y el hecho del primer dragón. Sí, pero... A lo mejor el 15% de cara tira de edificios del segundo dragón sí que se puede notar un poco a la larga. Pero si todas las peleas que he buscado no me las ganas. Pues tampoco te leas que mucho. Hay algo que sí que me tiene un poco dubitativo. Y es saber si CLG... Perdón, si Cool Tigers va a buscar el Nashor en el minuto 20. Yo creo que es una idea bastante factible. Porque viéndolo visto, Rarum... No, es que es el tan mejor de poder buscarlo. ¿Rarum? Sí, no. Estaba meditando sobre el tema. Cuento y LOL. De todos modos, es que... Smithy ahora es uno de los problemas del equipo. No aguanta mucho. Tampoco es el caso de Zonion Spartans. Están blanditos. Y en cambio... Q Tigers quiere que no. El Zonias le da mucha capacidad de sobrevivir a Smeb. Y Hujin sí que está duro con ese chaleco de cadenas. Además del cinturón de gigante. Consiguen otra torre. Doblev no va a poder rascar esta porque está Hujin ahí. Aunque Hujin no creo que se vaya a tirar. No está tan loco. Bueno, está Keren. Está Keren. Pueden intentarlo, Quentin. Pueden intentarlo. Y a ver cómo... Doblev no intenta salir con el salto. Se va con el Smeb. Ve el ulti. Perfecto en la cara. Es tú. Un kill para Smeb. No podía ni gastar ni el destello ni el curar, Quentin. No, ¿qué vas a hacer? Morir. Claro. Play bastante rodando por parte de Q Tigers. No perdía la torre y conseguían el kill de Doblelift. Además se llevan esa torre tier 2 de botlane. Puñal de static ya completado por parte de Prey. Esas homework que se han rentabilizado, Quentin, para Smeb. Ya tiene el heraldo de Zeke Gorila. El salto que da Prey ahora es importante. Y cuidado porque el colega Smeb no tiene ulti. Ahora es una piñata, Quentin. Pues de momento afro un pie de vida. Llega el puñetazo de Kokun. El bueno. Kill para Smeb. Mira la flecha de Ashe. Adiós, amigos. A ver si hubiera tirado al Zanias. A lo mejor hubiera impactado. Pero bueno. Está condenado a muerte de todas maneras, Quentin. Sí, bueno. Para Prey es lo que te decía. No es una gran pérdida. Porque cuando salga el dragón la va a tener más o menos. 10 segundos, 15 de margen. De que salga el dragón a que la recupere. En fin. Y esta batida es que ZLG lo está perdiendo todo menos los dragones. No ganan torres. No ganan farm. No ganan muertes. Pero en dragones, sí. De momento. El tema es el siguiente. Y es que. ¿Yo qué quieres que te diga? Sigo teniendo la mosca de Doublelift detrás de la oreja. Creo que sigue podiendo sacar el carro aquí. Pero el problema es Smeb. Junto con Kuro. Muchísimo daño mágico de zona. A lo que Xmixi lo ha leído muy bien. Con esta protección de la legión. Medallón solar y de hierro cerca. Muy cerca. Mientras tanto Huxin ya tiene esa coraza del muerto. Pues que es tanto daño mágico de zona. Quentin. Entre Víctor y Kennen. Que es un objeto 100% necesario por parte de Xmixi. Incluso te diría que no estaría de más que a Formos hiciera otro. Esto va a ser dragón fácil para los chicos de Qtigers. No puede pelear contra el logic gaming aquí Quentin. Sigue farmeando en la gole en Zion Spartan. Tiene teleport. No tiene teleport, Smeb. Así que Qtigers probablemente va a intentar huir de esta pelea. O de esta posible pelea que se está montando aquí. Bueno. Posible pelea. Flecha. Joder, te la has guido. Suficiente. Claro, pero esto es lo que te decía antes. Es que ahora tú. No peleas. Pero. Hasta que recuperas la flecha no tienes por qué buscar ninguna iniciativa. Eres tú el que tiene el peso. Así que. Cuenta necesidad. Ya, Fromu explota. Kill para Smeb. Van a por Pobent. Está Kuro. El rayo es bueno. Qué normal que tiene la torre. Aparece Zion Spartan. Kuro tiene que flashear. Llegaba también Smeb. Mira cómo está Gorilla. Zion Spartan busca el kill. Lo consigue. Pero el precio es morir. Ese kill también es para Smeb. Y mira cómo está Smith. Y vais al pozo. Tiene que flashear. No sé yo. Aparece el búho. Y se salva Smithy. Tres por uno. Otra vez. Señor. Trece. Dos. Sigue dominando, Quentin. En las teamfights 9K. Es que es el problema que te comento. Demasiado daño mágico de zona. A ver si nos ponen a repetición de eso. No creo que Kutaigas tampoco vaya a sacar mucho. Aparte del orden de las propias torres, Quentin. Bueno. Y el bufo rojo circunstancial. Venga. Te lo doy. Pero. Kill relativamente vacío. Esco, Quentin. Pero al fin y al cabo son kills que siguen ampliando la diferencia. Ahí, ahí, ahí. Prey. ¡Oh! Lo pilló. Y flashea. Aparece Doble. Y tiene que flashear. Prey tiene que flashear. Prey tiene el bufo rojo. Aparece también Hojin el curar. No cambia fecha en la cara. Dios Doble. Y kill para Hojin. Prey que se salva. Kill también para el A de cara y sobre a Frommu. 15-2. Ja, ja. Qué troll. Qué troll. Claro. Toma, hay que estar, hay que estar, tiene un, un poco loco para tirar el baqueo ahí encima del guardia de visión. Y cuidado, Xmissi. Eso es el jungla. Muy buenas mecánicas de Prey de quiteo ahí. Está muy, muy bien. Mientras tanto, Poel, te habría que empezar con la resistencia mágica. Se hace otro avisar el necesario. Curo, presionando en medio. Vale, necesariamente grande. Bastante el vacío. Zonias, que no será su prioridad, sino el Rabadon. Que sí que ha priorizado el Zonias en Smev. Lo tenemos presionando abajo, Zion Spartan ya con cuchilla negra. Pero Quentin a pila resistencia mágica lo va a tener difícil porque esa Ashe va a empezar a meter cuando tenga la hoja del rey. Controla los chicos de Qtigers, Quentin, la zona del Nashor. Pero para eso, Counter-Logy Gaming tiene una composición muy buena. Desde el propio Zion Spartan con las hachas para mirar si hay alguien o no en los arbustos hasta el combo Azir-Blitzcrank. Tiene muchas herramientas para molestar a Qtigers en caso que decidan hacerse ese Nashor. Espartan que recibió a las cadenas de Morgana. Adiós. Pues nada, kill para Smev. Kill directamente para Curo. No nos hemos visto. 17-2. Puede ver el treble. Y no lo consigue. Doble kill para Víctor. Le sale todo a Qtigers y a CLG no le sale absolutamente nada. Raro. 18-2. No me quedo con eso Quentin no les está saliendo nada Al menos no de momento Y este Nashor Termina probablemente de sentenciar El partido Doublelift No va a poder sacar el carro, esa cazada brutal Que les facilitaba el objetivo a los chicos de Kugoo Tigers, ahora sí que la ventaja es inmensa Xmithie Que ha conseguido chorizar el rojo, no lo va a pagar con la vida Pero Quentin ahora es cuando Kugoo Tigers Ya están piñando esa torre tier 2 de Toblin Tienen que empezar a meterle chicha al tema Aquí tenemos la repetición De lo que sucedía, Pobelter Intentaría sacar a Xmith de la pelea Utilizando ese muro de escudos Doublelift también con la ultimate Intentaba alejarse al Tobliner coreano Pero con buen juego de manos Conseguiría primero matar a Tristana Y después sobrevivir del emperador de Shurima Minuto y medio para que aparezca el próximo dragón 1-1 el marcador Quentin Pero el marcador catastrófico está siendo el de Kills 18-2 Counter Logic Gaming Pillándola del pulpo Contra el que presumíamos Quentin era el mejor del grupo Kugoo Tigers De este grupo A Vamos a ver cómo está el panorama Ultimate por parte de Hujin Quentin el objetivo de Kugoo Tigers Es llevarse esto de la manera más limpia posible Intentando Incluso si quieren divear Aprovechando el Kennen Y además con el Zonya lo tienen más fácil Pero bueno En fin, torres de inhibido que van recibiendo castigo poco a poco Lógicamente Rarum Pues mira, esta es que no me cuesta La duda es Si va a poder CLG Porque encima es uno de los mejores A de Kary para tirar torres Tienes la Q para tirar el multidisparo Si quieres llamarlo así Tienes también la capacidad De ir pokeando con su salva Y desde luego tiene un montón de rango de base Para que no le puedan pegar No es uno de esos A de Kary que tiene 500 de rango Y tiene que meterse a melee prácticamente para poder Aprovechar y llevarse la torre Sino que ya se tiene Una buena distancia de autoataque En fin Smef que va ganando el flanco poco a poco Y ahí está Se metía Buah, buenísima flecha Puente explota Kill para Prey Ahí van a por el resto Mira cómo está Gorilla Q-Rock explota Doble lead Doble kill Pues no se lo quita directamente Smef Van a por Smith Y buscan el kill Y lo conseguirá con el rayo No, lo bloquea la arañita Va por la from Vaya tortazo de Kuro Legendario se muere con el rayo 22-4 Y dropea el disrespect Y Q-Tigers Que arrasa CDG Sí Larum Menos de media hora de partida Vaya pedazo de stop Y Smithy cae para acabar Kill Smitheado para Hoji Sí, sí Lo ha matado con aplastar Quentin Como buena araña Mientras tanto El bueno de Kuro sigue dropeando Mira como dropea el disrespect Con el escudo de Q-Tigers Pobelter lo intenta Pobelter fracasa Victoria para los chicos de Q-Tigers Quentin Counter Logic Gaming Sería una de las palizas más abultadas De este mundial Y al menos un equipo asiático Aunque cueste creer lo que voy a decir Está ganando Counter Logic Gaming Que tenía un grupo complicado Quentin Pero principalmente por el colega de Q-Tigers Así que si pierden contra ellos Tampoco es la fin del mundo Tampoco es el fin del mundo Pues nada Darum Ahí lo tememos Victoria Bueno Lo decías tú Yo pensaba que iba a ganar CLG Que mal Que mal ha jugado Por mérito de Q-Tigers Cuidado Eso sí que es importante Pero La partida está ahí Y es eso Una de las partidas Al menos más Se te ha parado la imagen Y sigue sonando la canción No Qué raro Jajaja Serios del League of Legends Señores Lo que estábamos comentando La paliza sin duda del día Los chicos de Counter Logic Gaming Que bueno A pesar del excelente plic de Brishkan En fase En fase de Pixie Man Quentin Lo han hecho Muy bien Sí Mira la composición de CLG Me gustaba Blitzkrank ha funcionado A medias Pero Perdón No es la roma Es que estoy Ah vale Nada Pero al final Nada de nada De hecho Hay una cosa que a CLG Le pasa Y Y no va bien Y es el tema De que siempre que juegan Alrededor de Dobley Cuando van bien O la partida igualada Dobley gana la partida Pero cuando van por detrás Es que no hay manera de que vuelvas Porque tienes una de carry Como principal carry Sí Después Dime Después está el hecho De que Les han hecho un boquete En todas las líneas Significativas En la calle central Han palmado En la top lane Han palmado también Quentin Es también Ponerle mucho peso A Dobley Está encima de las espaldas Tener que carrylear Dos líneas Nada más y nada menos Es muy difícil Que el mid laner Digo El AD carry De Counter-Loging Gaming Pueda levantar Tanto peso Incluso él Un jugador tan Destacado como él Tiene sus límites Sí 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 Pero Pero ya no solo por Dobley Es por la clase De hecho Acuérdate que se comentó Que lo próximo que se va a buscar Es intentar apañar Ese AD carry Para que se adecue A lo que ocurrió ya Con los cambios De los mid laners Pero es un cambio Que de momento no ha llegado Yo creo que De cada nueva temporada Sí lo tendremos En este mundial Está claro que no Porque es parche 5.18 Todo él Y Poco más que decirte Tenemos aquí a Sox Que va a entrevistar Parece que a Gorilla Sí, es Gorilla Ahí teníamos también El Pronter Eso nos enseña Hombre Que va feo Welcome guys Que sepa Rarum Que es algo que Nos lo enseñaron en Tenerife Cuando estuvimos Pero a mí me costó Infinito intentarlo ¿El qué? ¿Lo del Pronter? Sí Bueno, no es leer De una pantallita Sí Pero el problema es Cómo haces Que no se note Que estás leyendo Ah, eso es complicado Quentin Especialmente por si Mueves los ojos Mientras lees Efectivamente Das the point Tienes que hacer En plan bot Y Ya Yo para eso Bueno, puedes preguntarle A huevos Es un auténtico desastre Bueno, cuando Todo puede ser practicado En realidad Sí, sí Pero Lo que te digo En fin Aquí estamos esperando A que tengamos una entrevista Con Gorilla Ahora la traduciremos Como siempre Y desde luego Pues Pues a ver Que nos cuenta el support Pero una partida Rarum De esto Muy, muy serio De atropello Quentin De atropello Y ahora Pues el grupo A Se pone Se pone loco Ahora hay que ver Si gana esta partida Nuestro querido Joey Flash Wolves Y si lo hace Tenemos un triple 2-1 Lo contrario Que en el grupo B Donde tenemos un triple 1-2 y un 3-0 Aquí tenemos triple 2-1 y un 0-3 Sí Entrevista A ver que nos cuenta el support Coreano Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Después de una fantástica partida Habéis sido capaces de hacer una partida muy rápida desde el principio desde Q Muy directo Tiene que hacer un calor allí, macho, están todos sudando como pollo Pero bueno, quizás es por el ambiente cuando hay tanta gente en un sitio cerrado La única explicación que se me ocurre Bueno, en el momento en que nosotros hemos tenido que cambiar de shot callers Hemos hecho composiciones alrededor de ellos y nos hemos tenido que adaptar, pero no lo hemos conseguido con ciertas composiciones ¿Cómo te enseñaros con aspectos en esa partida de los variadores? Loicen a buscadrantes desde el principio desde el principio de que aprendiste que aprendiste esa experiencia y cómo la tecnología es rentable en el mundial? Gracias por ver el video. Pero este juego fue muy rápido, pero muchos de los ojos estaban mirando en el botón de lead match-up. ¿Qué hiciste de los supports? Solo jugaste Morgana en el summer, y luego jugaste Blitzcrank, lo que fue muy desesperado. Es decir, tengo una gran pica que está muy buena. Por lo tanto, me gusta Morgana pero no me gusta el partido. Pero en este momento, Morgana es una buena pica. Así que creo que es muy bueno. Por lo tanto, Morgana es una buena pica. Y siempre me gustó el campeón general. Y Morgana es una gran pica de Blitz. Y eso es lo que me ha hecho. Y es muy bien para ustedes. Ahora que estás en la parte superior de su grupo. Y ahora que has visto todos los campeones que han sucedido en estos 4 días, ¿Quién es el equipo más grande de los equipos 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 de los equipos? Bueno, desde luego, Origen tenemos que ser un muy buen equipo, y te puedes poner un reto para nosotros. En fin, vamos a la mesa de análisis, ya sabéis, partida rápida de análisis, largo. Rarum, a mí es que esta partida... ¿qué quieres que te diga? QT has llegado, ha vencido, les ha partido la cara y les ha echado, ya está. Chele G lo he intentado poco, pero lo he intentado. Puente ir un Bene Bidi Vinci de esos en toda la vida al estilo coreano. Vini Bidi Vinci. Eso, como dirían algunos, vino, vino, vino. Vino, vino, ¿en serio? Bueno, hay gente que le gusta el vino, oye, no es mi caso, no me dice nada, a ti ya sé que no, te voy a preguntar. No, tienes la canción de... lo he contado, ¿no? ¿Qué canción? La de, a mí me gusta el... No sé de qué estás hablando así ahora mismo. Bueno, a la gente que la conozca no pasa nada. Rarum, cuéntanos. No, hombre, es que es eso. Sin más, les han pasado por encima a lo bruto. Ese pick de Gennel ha funcionado muy bien. Nash también. Y Kuro en la calle central con Víctor ha demostrado por qué sigue siendo uno de los... O sigue considerando uno de los mejores milenios en Corea, Quentin. Porque ha estado estupendo. Él ha definido gran parte del encuentro. Sí, efectivamente. A ver... Pero no solo él, ¿eh? Desde luego él ha sido una consecuencia. No, no estoy tan de acuerdo con esta definición. Yo creo que ha sido el iniciador, el catalizador de... ¿Qué es? Del tema. No sé. El problema es que yo creo que ha sido un poco más hollín, caído por él. Han conseguido matar al Bajo Toro a Povelter. Después de eso... También. Bueno, después de eso, para mí, Smith con Kennen ha sido un pedazo pi. Y... Pero ahí que con la flecha siempre es una garantía. No sé. Ah, bueno, la pelea en medio. La pelea en medio, lógicamente, Bajo Toro ha supuesto un plus súper importante. Vaya. Por cierto, la gente sabe cuál es la del pin, 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 pin. Para que veas. No, no. Fantástico, Quentin. Fantástico. Yo no sé de qué es. ¿De qué es? Pero bueno. Poco que decir sobre este partido, Quentin. Aparte de decir que te has vuelto a equivocar, compañero. Eh... Sí. No, no. Yo cuando me equivoco, raro, me intento reconocerlo. Pero no. Oye, escucha. Tal y como está yendo el día, cualquier cosa podría haber pasado, pero... Y si no, lo siguiente. Cualquier, absolutamente cualquier desenlazo de este partido hubiera sido medianamente razonable. Tal y como estamos hoy, es que está siendo un festival. Está siendo un festival, además, en todos los sentidos. El problema, el problema no tanto el festival, el problema es que a lo mejor aquí mañana llega a... Eh... No mañana, ¿no? Literalmente. Pero ayer hablábamos de, joder, que mal ha estado Tiz Solomí, tal. Llega Tiz Solomí contra el EGD y le vuelve a estompear. No sé, es que no estamos teniendo una serie de partidas regulares de decir, este equipo es mejor que este, este equipo va a dar más rendimiento que este. Porque al final, el día anterior es X, pero el siguiente te equivocas totalmente. El único que más o menos, los dos únicos que más o menos han mantenido el nivel son Cloud9, Origen y yo metería tanto a SK Telecom como a Kitty Roster. Lógicamente, Edward Gaming menos la derrota de SK Telecom sí, pero es que la derrota de SK Telecom duele. En fin, última pausa tras ella. Último partido, Pain Gaming contra Joey Flash Wolves. Tres minutos y medio y volvemos. Hasta ahora. Ahí, ahí.